Música ¿Me puedo mover? Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va man el día de hoy. Les traigo tremenda partida con Víctor. Es una partida que me ha gustado muchísimo porque, bueno, es esa clase de juego que tú dices, bueno, ya se acabó, es un GG, vámonos, hasta luego. Pero no, este juego me ha gustado tanto el mental de mi equipo como es que hemos jugado y como hemos simplemente, nos hemos organizado para poder hacer un muy buen juego. Porque, como lo digo, es ese clásico juego que tú dices, ya se acabó, vámonos de aquí, siguiente juego, ya el Nexus está fuera, no habíamos tirado ninguna, todo el reto era una locura el juego. Pero, entonces, eso es un juego que yo les recomiendo bastante de ver y también les invito a dejar like y suscribirse al canal. Si no lo están, un gran porcentaje de la gente que mira los videos no está suscrita y no deja like. Es bueno porque te aparecen recomendados, pero como lo digo, si te gustan los videos, suscribirte, dejar like, en serio, ayuda muchísimo. Yo sé que hay mucha gente que ve esto y dice, bueno, otros lo darán. Créeme, tú puedes darlo y eso ayuda un montón. Lo dije en el video anterior y muchísima gente lo dejó, así que se agradece un montón gente que apoyen el contenido. Les mando un abrazo y tremenda partida, se las recomiendo. Hay personas que ahora juegan por la serie que vieron. Ya, pero la serie tiene ya más del año. Bueno, el año ya cumplió. Yo lo que tengo que jugar aquí es jugarle atrás y no fallar minions porque la clave de Víctor es farmear bien para que consigas esas cargas. O sacar kills en early cualquiera, es buena opción. Creo que guardia ahí. Perdí el canon por intentar ayudar al Kha'Zix en el gank. Ay, no lo estuneo, de verdad. ¿Qué? ¿Cómo me pegó el Yasuo al final y no se lo llevaron? Mala mía ahí. Tengo que limpiar waves, farmear e ir evolucionando. Víctor es de late, ya lo sabemos siempre. El early es aburrido. Es muy difícil ganar un 1 vs 1 con un Víctor. ¿De verdad? No, amigo, esta... Esperma CC esta gente. La verdad es que el combo de Seraphine y esto es muy bueno. Es imposible escaparte. No te dan posibilidad de nada. Yo tengo guardiado acá, pero este lado no. No. Y la verdad es que funcionó a los malditos. Dos asistencias, nada mal. ¿Cada 50 es la evolución? Yo creí que era cada 100. De hecho, estaba viendo gente en China. ¿Quién sabe que existe aquí en Latinoamérica? Sí saben que existe algo como un tipo de juegos, ¿no? ¿Quién conoce ese tipo de FIFA que es FIFA pero por cartitas? ¿Quién lo conoce? Que es como tú obtienes jugadores de FIFA con cartitas y con esos jugadores como que armas partidos y simulas y que la gente se vuelve loquísima y se gasta un dineral en eso. Sí conoces ese tipo de juego, ¿no? Que es el de cartitas de FIFA. Ese jueguito aquí vende un montón. Dinerales. O sea, dinerales. Es el fútbol. Creo que es algo manager. ¿Fútbol manager? ¿FIFA manager? Si no me equivoco es el... Es el nombre que lleva acá en la tab. FIFA manager. Pero sí, básicamente es en armar tu equipo con cartas. ¿Tú armas tu equipo con cartas? ¿What the... Es que hay unos que sí saben. Ultimate Team. ¡Ándale! Ultimate Team. Es eso. O sea, tú, por ejemplo, abres sobrecitos de cartas y esos sobrecitos tienen a jugadores. Y entre mejores sean los jugadores que te salgan en ese sobrecito pues es mejor tu equipo y así armas tu equipo. Es como eso, un juego de cartas. Es más en línea, obviamente. No es presencial, pero es que eso. Tú, por ejemplo, oh, me salió Messi. Messi vale dinerales. O me salió Ronaldo. Y con eso tú simulas, lo metes a tu equipo de cartas y ya simulas partidos y todo. Y simulas que va a entrar a tal minuto y que a tal minuto va a salir este y va a entrar el otro. Esa es la gracia del juego. Esa es la gracia, pues, a lo que me refiero. Bueno, en China hay uno, pero de LOL, güey. O sea, con los jugadores de League of Legends de los equipos hay cartas que tú compras al jugador y con el jugador tú simulas las partidas de LOL. Se llama League of Legends Manager. Así. Yo me quedo así de, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Y sí? O sea, tú compras, por ejemplo, te salió Faker. ¿What? Man. Te cayeron a mí. Sí, es como... ¿Has de cuenta? Te salió Faker y pues puedes meterlo a tu equipo y simulas que está en tu equipo, tiene un win rate alto, tal cosa y todo, y lo puedes meter. Con jugadores profesionales. Con jugadores profesionales nada más, obviamente no vas a meter random. Con jugadores profesionales. Associate. Presiono이� Forêt. Adiós. Presiono The. Adaptivo. Adiós. 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 Hooo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay Dios mío. Gracias. ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Qué pasa? La remontada hizo real. Ya tenemos late game. ¿Qué pasa? 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 ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy bien. Están jugando full backdoor estos tipos Están muy desesperados Por terminar el juego Están demasiado desesperados Yo voy a empujarme La remontada más inesperada de la historia Quién sabe, todavía no ganamos Un error gordo nos cuesta Quisiera ver la replay ¿A cuánta vida se quedó el Nexo? ¿Vemos la replay? ¿De cuánta vida le quedó el Nexo? No mames man Te lo juro Necesito ver esta replay Necesito verla Es que no me lo creo Quiero verla Vamos a ver la replay rápido O sea, la voy a poner rápido otra vez Para que la vean ¿Cuánta vida le quedó el Nexo? Creo que el Nexo se quedó a uno de vida Porque es que estaba un golpe No, no estaba un cuarto Se quedó a menos Estaba un golpe Le faltaba nada O sea, menos de un cuarto diría Mira eso Y de la nada Se regenera el inhibidor Ahí está Y se regenera Le quedó O sea, estaba Hermano, ¿cómo le haces para ser bueno en cada rol del juego? Te he visto jugar cada rol en el game Y eres muy bueno, hermano Saludos Gracias, amigo Saludos, Marcel No soy bueno a todos Tomar en cuenta que no habíamos tirado una sola torre Ni bot, ni mid, ni... Apenas había caído top Acaba de caer top I'm designed to fight defeat Old demise The best me, no, no Fear no compromise 100 degrees I breathe more to life You should disconnect And throw in the wise And the hand that's in this Got a bracket of a high percentage Got a heart in my sleep No stop Stepping up to the seat More shots Getting those eyes I'm alive I'm releasing the fire Out in the wild You'll do it